Tuvimos un fin de semana bastante caldeado, con indefiniciones y finalmente una crisis política en definitiva que se resolvió con la asignación de una nueva Ministra de Economía. ¿Qué representa esta nueva etapa para vos del Gobierno, si es que es una nueva etapa? Y si realmente, como dicen algunos de tus colegas de la oposición, esto implica una imposición por parte de Cristina y que tomó el timón de la economía. Primero creo que no se resolvió ninguna crisis, que lo que se ha complejizado aún más es la situación económica, social e institucional de la Argentina y eso es, acentuándose, si se quiere, lo que es la disgregación y atomización del Gobierno Nacional, donde vemos un presidente que se ha rendido a los pies de la vicepresidenta de la Nación, una vicepresidenta que está acabada en su legitimidad y reconocimiento público, pero que insiste e insiste para hacerle daño a toda la Argentina. Y esto es evidente, esto es evidente con lo que ha pasado durante el fin de semana y es evidente en los golpes palaciegos que constantemente ella y el núcleo más duro del kirchnerismo da a un presidente que cada vez está más debilitado en su figura presidencial, que estamos frente a un gobierno que está a la deriva y que no se da cuenta que ya se ha averiado chocando con desprendimientos del iceberg o de la muralla y que estamos ahí. ¿Cómo imaginas que evoluciona esto? Porque por supuesto la economía está en un estado incandescente y las señales que dio por lo menos la nueva ministra de Economía no van en un sentido de tratar de tomar, de disponer medidas que justamente se conviertan en un plan antiinflacionario. Primero recordarte que la actual ministra de Economía fue la ministra de Economía que en el 2015 le dejó a María Eugenia Vidal, gobernadora electa, las cuentas vacías impidiendo pagar los sueldos y aguinaldos de diciembre del 2015. Pero que a su vez es la mentora de la quita multimillonaria de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires y las 48 horas como ministra ya en ejercicio no dan buenas señales ni uñas de guitarrera como para poder llevar adelante lo que hoy hay que poner sobre la mesa que es un plan de estabilización que tiene que ver con la cuestión de la inflación, pero también datos que preocupan como la emisión monetaria que han tenido en un 35 de la base que hoy ya tenemos sin disponibilidad, en cómo tuvieron que salir a la corrida del Banco Central el lunes para poder cubrir los bonos argentinos y un desconcierto que se suma, si se quiere, a empecinarse en llevar recetas que verdaderamente han fracasado y que no tienen la responsabilidad de poder abordar la cuestión del déficit fiscal, la cuestión inflacionaria, la cuestión cambiaria y la cuestión monetaria. Grabois incluso llamó la atención porque reveló que Cristina le había comentado sus temores de que haya una hiperinflación. Bueno, vamos camino a una inflación casi del 80% que seguramente tengamos y he escuchado a algunos de los economistas juntos por el cambio de que podemos llegar a tener dos dígitos de inflación y esto lo que también denota es en cómo ellos están por fuera del principio de la realidad y de la angustia y del enojo de millones de argentinos, de la angustia y la imposibilidad que tienen un montón de sectores productivos en nuestro país. Fíjate, estamos ahora con un planteo del salario universal, desconociendo que un salario universal de esas características son 1.300.000 pesos al año, 10.000 millones de dólares, que es el equivalente si se quiere a lo que son las importaciones de gas, combustible y petróleo en la Argentina. ¿Cuál sería la actitud de Juntos por el Cambio en un escenario que no me parece muy descabellado que podría suceder si la nueva Ministra de Economía necesita seguramente algunas leyes, algunos acuerdos políticos, con la principal coalición opositora? ¿Cuál es la actitud de ustedes frente a esto? Que seguramente va a ser un pedido de ayuda o de colaboración o de algún tipo de medidas que necesitan consenso político. ¿Qué van a hacer ustedes? Primero, Juntos por el Cambio no puede prestarse a ningún tipo de abrazo del oso. Segundo, acá los responsables de esta situación y de llevar adelante el gobierno y tratar de llevar esta situación con la mayor paz posible y posibilidad de alternancia al 10 de diciembre del 2023, son dos. El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Que si hay algún marco de posibilidad de debate y de discusión, ese ámbito es el Parlamento Nacional. Que Juntos por el Cambio, Radicales, Peronismo Federal, Pro, Coalición Cívica, fuimos votados para hacer oposición. Y que fuimos votados para hacer oposición, para controlar este gobierno, para por supuesto tener una actitud responsable, pero que si esa responsabilidad no se ve por parte del gobierno nacional porque sigue insistiendo en no reconocer la situación del déficit fiscal, sigue empecinado en gastar más de la cuenta, sigue empecinado en emitir, en limitar las exportaciones, las importaciones y poniéndole el pie en la cabeza a los sectores que generan y sostienen el verdadero empleo en la Argentina es muy difícil. Bueno, esto indica que va a ser muy difícil que cumplan el acuerdo firmado con el fondo, que ustedes, por supuesto, suscribieron en nombre de la estabilidad institucional. Digo, ¿ustedes apoyarían una eventual renegociación si tiene que ver en definitiva con poner en marcha el plan Platita? Bueno, nosotros dijimos en ese momento, si recordás, responsabilidad y honrar las deudas. Y que el programa económico no era una responsabilidad del Congreso de la Nación, sino que era una responsabilidad del Poder Ejecutivo, en ese entonces del ministro Guzmán, ahora será de la ministra Batakis. Entonces, por otro lado también es importante, lo veíamos en la última sesión que tuvimos. Hace meses que el jefe de gabinete, Manzur, no cumple la obligación constitucional de venir a rendir cuentas del Estado de la Nación a la Cámara de Diputados. Pero por más que ese perfil otra vez es un escenario de default, ustedes aún así no apoyarían automáticamente, sería cuestión de analizarlo. Por supuesto que nosotros no vamos a empujar a la Argentina al default. Y como sabés, esto en su momento nos costó un debate importante dentro de Juntos por el Cambio, que por suerte pudimos encontrar los denominadores comunes entre todos los que somos parte de este espacio, pero que la coalición cívica fue muy clara en ese entonces y lo será. Nosotros al escenario de cuanto peor mejor, o al escenario de empujar para generar alguna situación que nos pueda favorecer, no. ¿Por qué? Porque hay valores, ideas, que defendemos por encima del nombre propio del cual participamos que hoy es Juntos por el Cambio. Que tiene que ver con la República, que tiene que ver con las instituciones y que tiene que ver con el sistema democrático. Pero se puede decir que no aprobarían cualquier cosa en nombre de evitar el default. No podemos hacer futurología. Lo importante es que la Argentina pueda honrar sus deudas, porque es parte también de la confianza. Te decía hace un rato, la pérdida de confianza que hay en los distintos sectores que vos quieras recorrer. Entonces parte de lo que me estás planteando es parte también de la confianza de un país y de la confianza de un gobierno que está totalmente deslegitimado y que no le queda casi nada o nada, te diría, de algún índice de confianza.